hola hola amigos bienvenidos a este canal que es su canal vamos a compartirles un poco de lo que fuimos a hacer este fin de semana a pescar al manglar de mata limón en caldera como pueden ver ahí fuimos en kayak y estuvimos pescando con carnada viva con camarón y estuvimos haciendo un poco de allí en el transcurso del vídeo van a estar viendo las pesitas que salieron unos varguitos cabrillas y unos roncadorcitos estuvo muy bonito la verdad que sí aquí abajito del vídeo les voy a dejar la información de dónde compramos el camarón donde javier para que cuando vengan vayan donde él tiene un muy buen camarón y bueno ahí si les gusta regálenos un like compartan y comenten este vídeo y ahí vamos para allá pura vida y ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! ¡Gracias! 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 con el mismo jeep verdad cabeza roja y aquí saqué esto una cabrilla y está está grande si ya dos kilos mínimo bueno ya llevamos un parito y esta cabrilla que está que si se va vamos a quitarle el anzuelito no importa no importa ya tengo la telentado nada mas nada mas tengo la telentado ahí ajá vamos a ver que es tengo la telentado nada mas no lo aflojes no importa que hagas así no importa es un roncador es un roncador grande es rico jala oiga aquí está grande no lo meta todavía que se canse que se canse es rico le hace las calles si un buen roncador no es que patina es del freno el freno es si si usted piensa que es que patina es del freno es del freno si ah aquí está chiquillos que buen roncador la verdad espere si ok ellos van a metiando así ajá ahí ahí tienen ahí y no estamos tirando ahí opa ah aquí está aquí está un buen roncacho un buen roncacho bueno gente ya vamos despidiendo el video del día de hoy que es el estado el pez y la pesca pecaron pocos peces igual siempre disfrutando de lo que nos gusta echarnos pa'lante bendiciones gente hasta la próxima ya saben pueden suscribirse al canal y seguirnos en facebook y en tiktok y para que sigan viendo más sobre las aventuras que vamos a tener en pesca y en otros lugares chao chao y un Gracias por ver el video.